La tercera y última jornada del primer Congreso Internacional de España y empezamos la jornada con también la tercera y última keynote. Hasta ahora hemos tenido a Clara, Fernández Vara, a Nelson Zagalo y hoy recibimos a Susana Tosca. Bueno, en primer lugar, repetir un poco también lo que ya dijimos también en la presentación, que dijimos con Clara, que es para nosotros un enorme honor poder contar con las pioneras del sector de los Game Studies, mujeres españolas, encima que hacen carrera fuera y demuestran que en una época en la que era particularmente complejo estudiar aquí videojuegos, ellas pudieron hacerlo fuera, pudieron abrirse camino y romper un cierto techo de cristal fuera, que también es importante, no es una cuestión de género, sino también una cuestión de ser español, español en este caso, y salir fuera y poder hacer el hueco en el panorama internacional. Leo brevemente el semblante de Susana y luego ya empezamos la keynote. Susana es profesora titular del Departamento de Comunicación y Humanidades de la Universidad de Roskilde en Dinamarca, investigadora asociada a la Ritsu Mekan University en Kioto. Es coautora de Transmedial Worlds in Everyday Life, de Routledge de 2019, Understanding Video Games, libro ampliamente popular y conocido, Routledge de 2008, y autora de Literatura Digital, Paradigma Hipertextual de la Universidad de Extremadura de 2004. Durante los últimos 20 años su investigación ha combinado la estética y los Media Studies para investigar la recepción en medios digitales. Ha publicado ampliamente sobre hipertexto, literatura digital, videojuegos y transmedialidad. Así que, sin mayor dilación, un fuerte aplauso, por favor, para Susana. Muchas gracias. Me voy a quitar la máscara, aunque empiezo con una máscara. A ver si funciona esto. Ay, empiezo con máscara, pero en vez de ser así. Bueno, quiero empezar agradeciendo la invitación y la presentación. Muchas gracias al comité organizador de la conferencia, con Antonio Planels y Marta Martín a la cabeza, a Tecnocampus, Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Jaume I de Castellón por estar detrás de este evento tan importante. Y a todos los presentes que os habéis atrevido a venir hasta aquí con la que está cayendo y además os habéis levantado después del día de la cena del congreso y tal. Muchas gracias. La fundación de un capítulo de Digra en España es un paso, bueno, importantísimo, no sé. A lo mejor es porque yo estoy tan entusiasmada, pues precisamente por las cosas que dice Antón, ¿no? De haber empezado desde la periferia como mujer, viniendo de otra disciplina. Ahora hablaré un poco de todas estas luchas. Y ver que esto también da fruto, que esto que va cuajando también en España, pues es una gran satisfacción personal. Y ojalá, ojalá hubiera sido hace 25 años, ¿no? Cuando yo era doctoranda y hubiera podido participar y aprovechar. Pero bueno, aún así estoy igual de contenta que si fuera el regalo de Navidad, que falta poquito. Una conferencia especializada es más que una conferencia, porque como ya habéis estado experimentando esta semana, pues es una oportunidad de construir el mapa de investigación no solo como el título de la conferencia señala, sino además a nivel personal y académico. Esas conexiones, esas charlas en las esquinas, en los pasillos, estáis estableciendo contactos que seguramente van a durar años y años. Al menos esa es mi experiencia con las primeras conferencias de juegos. Algunos de vosotros, que no os conozco porque lleváis todas las máscaras, pero sé que algunos de vosotros lleváis años investigando y otros a lo mejor estáis empezando, quizá luchando solos en un departamento en el que a nadie más le interesan los videojuegos. Y ocasiones como esta de reunirse y de compartir nuestro objeto de interés, pues son impagables, ¿no? Pero bueno, hablando con la gente un poco ayer, aunque no llevo mucho tiempo en Mataró, yo veo que se respira un ambiente pionero de posibilidades, de aperturas, pues optimista, ¿no? Así que es un honor formar parte de este momento histórico y una alegría personal ver que hay tanta gente implicada, ¿no? ¿Por qué pongo ahí al Joker? He elegido la imagen esta para la conferencia, no solo porque es un personaje de un juego que me gusta mucho, que es Persona 5, si alguien no lo ha jugado, que lo juegue, que está muy bien, sino porque el comodín, Joker, es el comodín en los juegos de cartas y es esa figura que tiene, pues bueno, vale para todo, ¿no? Cumple un montón de funciones diferentes. Y a lo mejor soy yo un comodín, no sé, es lo que se me ocurrió. En primer lugar, supongo que una de las razones por las que el comité me invita es porque he estado presente en muchos fregados del inicio de la investigación en videojuegos. Estuve presente en la fundación del primer DIGRA, en la fundación de Game Studies y en otros eventos, vamos, digamos, un poco, sí, pioneros quizá. En segundo lugar, soy parte de lo que se puede llamar el establishment, con todo lo que me pesa. Esa escuela escandinava, esto cuesta mentirlo cuando uno cree que es todavía joven y revolucionario, pero no. Esa escuela escandinava con la que se me identifica, porque trabajo allí y vivo allí, y que para bien o para mal, pues ha marcado el mundo de nuestro campo. Muchos debates han estado centrados alrededor de lo que venía de Escandinavia, ¿no? Pues desde finales de los 90, prácticamente. Y por último, pues tengo una trayectoria muy variada, muy variopinta, como veréis ahora, con un pie en las humanidades, otro pie en los estudios de medio, Media Studies, y bueno, no tengo más pies, pero un bastón a lo mejor en el desarrollo de métodos cualitativos alternativos, pues no sé, he estado trabajando con temas de codiseño, de métodos basados en el arte, de ficción, mezclados con el estudio de los medios de comunicación. Todo un comodín de disciplinas varias y de experiencias, o bueno, en castizo, alguien que vale para un roto y para un descosido. Vamos a suponer que eso es una ventaja, si me acompañáis en esto. Y por todas estas razones se me ocurrió que podía ser divertido hacer una reflexión sobre el campo de estudio utilizando estas experiencias vitales y mezclando un poco mi historia personal investigadora con ello, pero para evitar que se convierta en una especie de colección de batallitas o poríferas, las diapositivas del que ha ido de vacaciones a Cancún, pues se me ha ocurrido un marco en el que tenéis que colaborar porque si no, no funciona. Es un juego, ¿no? Vamos a simular que el campo de los Game Studies es un juego y que esta conferencia es una reseña crítica, ¿no? No sé, un playthrough, estoy en YouTube o en Twitch contándoos cómo es este juego que yo ya he jugado o que llevo un tiempo jugando, el juego no se ha terminado. Y, bueno, a ver qué nos sale, ¿no? La inspiración para este tipo de meta, de metamarcos, ¿no?, o como se puedan llamar, viene de algunos de mis últimos trabajos que se dedican o que exploran la idea del videojuego como marco interpretativo para entender la realidad. Ahí os pongo tres artículos, pero voy a utilizar trocitos de estos artículos durante la charla, así que volveré. Es decir, el videojuego se entrelaza con las experiencias vitales y si uno juega lo suficiente, quizá vosotros seáis jugones o hayáis sido jugones, uno acaba yendo por los pasillos pensando que le van a disparar o, bueno, según el juego a que esté jugando, acaba introduciéndose un poco en los esquemas cognitivos de la vida real y afectando incluso el modo en el que nos movemos por el mundo. Quizá esto sea muy exagerado, pero también puede utilizarse como herramienta hermenéutica o analítica de entender las cosas que están pasando. Entonces vamos a usar este metaformato, espero que no os moleste demasiado. Tiene dos colores, como las caras del Joker. En el negro estamos en la metaficción del juego y cuando estamos en el rosa, pues estamos en el comentario académico. No sé si va a funcionar esto, es una prueba y tampoco sé si me va a fallar la lengua materna, no sé si os dais cuenta, pero estoy un poco dudando que creo que es la tercera vez que hago una conferencia en español en toda mi carrera, es rarísimo. Vamos allá. Bueno, no sé si sabéis el género de Game Studies, del juego Game Studies. Si no lo sabéis, os lo digo yo. Game Studies es un juego de rol japonés. A lo mejor no lo sabíais, creíais que estabas jugando otra cosa, pero no es esto. Esto es importante que lo sepáis desde el principio para jugar correctamente. ¿Por qué es un juego de rol japonés? Bueno, pues en primero os cuento que hay que avanzar personajes, adquiriendo habilidades varias. Se juega en grupo, pues tienes tú tus propias habilidades, pero normalmente vas a colaborar con otros en distintas cosas. Hay que ir descubriendo el mapa. El mapa es un poco, al principio está un poco todo en blanco hasta que vas destapando las distintas esquinas del mapa. Hay dungeons, hay sitios que explorar en los que vas a entrar en unas cavernas bastante duras. Y además hay boss fights, hay luchas con enemigos importantes. También hay una línea más o menos fija, como académico. Quizá los que estéis aquí ya sois académicos establecidos o queréis serlo. Pero, pues hay unas cosas que hay que hacer, ¿no? Hay unos ritos de inicio, unos pasos hasta que uno llega a un puesto de titular en el que ya por fin puede marear a los alumnos con sus verdaderos intereses porque ya no te pueden despedir. Pero se tarda mucho tiempo en llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un poco que es un sistema que disciplina, ¿no? Estilo Foucault. Nos disciplinamos. Vamos publicando esos papers, pidiendo esas becas, haciendo esas estancias de investigación. Punto, punto, punto. Lo mandamos, se llama la Eka, la Ena en español. La Neka, el enemigo. Lo iba a poner como enemigo, pero no lo he puesto. En fin, hay argumentos complicados en estos videojuegos, en Game Studies el videojuego. Y como en los juegos japoneses, pues algunos personajes te cuentan todo su plan utilizando un lenguaje muy abstracto y complicado. ¿Os convence esto? Pues yo no sé si os convence, pero... Uy, perdón, me estoy perdiendo porque tengo dos diapositivas. Una aquí y otra... Una para mí y otra para vosotros. Vamos a ver. No sé si os convenzo, pero... Porque sé que algunas personas ven los Game Studies como un juego de acción, un juego de aventura, quizá una combinación de ambos, o como un player versus player, ¿no? Pero yo voy a decir que no. Yo voy a quedarme en este género. Bueno, pues un personaje. Lo primero que tienes que hacer es hacer el personaje, ese personaje... Bueno, el juego te da bastante libertad para crear el personaje que tú quieras, ¿no? Esto es un dibujo embarazoso, amateur y ridículo que hice yo para una de mis primeras ponencias en el año 99, en Bergen, en una conferencia que se llamaba Digital Arts and Culture, que ahí fue donde conocí a Spen Arseth, a Jesper Jury, a todo este grupo, cuando todos éramos doctorandos. Spen era el único que había terminado. Y bueno, ahí me veis cuando era nivel 1, en versión heroína y versión chibi, ambas igual de improcedentes en el estilismo, pero bueno, eran los 90, que os voy a decir. Ahora esto no funcionaría, estamos en Era Me Too y otras cosas. Bueno, una ventaja de este juego es que puedes participar en el juego aún sin tener un doctorado en Game Studies. Es decir, bueno, hay gente que... Los que seáis doctores en Game... ¿Cuánta gente se ha doctorado o está doctorándose en juegos? No veo bien, pero... No muchos. Bueno, algunos, algunos. Ya más que nosotros. Todos los que empezamos, ninguno. Estábamos doctorados en juegos, ¿no? Éramos todos nivel 1. Vosotros vais a empezar con nivel 10 y tal, bastante mejor. Pero hay una gran variedad de profesiones a elegir o de las que uno puede proceder si quiere participar en el juego. Yo en concreto, como decía Anton, procedía a las humanidades. Venía de un departamento de filología y había hecho una tesis sobre hipertexto, que era una cosa revolucionaria en los 90, pensar que la gente podía elegir enlaces y no se iban a perder leyendo, ¿no? Imaginaos. En fin, en mi tesis introdujo de contrabando algunos párrafos sobre elige tu propia aventura, las aventuras textuales, juegos de aventura gráfica, pero en realidad es una tesis mayormente literaria. Y esto es cierto para casi todos los que comenzamos en estos años. Pero bueno, os enseño otra cosa. Y es que, bueno, esto es una tabla que tenemos en el libro, que hicimos en el libro de Understanding Video Games, en las varias ediciones, os pongo para que veáis las portadas, lo feas que han sido. La última es un poco decente, pero no sé, la verdad, el departamento gráfico no... Bueno, esto se está publicando... Bueno, no, bien, bien. Los campos de los que uno proviene, o al menos de los que... Hay gente que proviene de otros campos, ¿no? La variedad puede ser aún mayor, pero bueno, esto es una especie de grupos generales que suelen aparecer tanto entre los investigadores como en las conferencias de videojuegos como en los artículos que uno puede encontrar en las revistas académicas. Entonces, bueno, por no entrar, no voy a entrar ahí a saco a describir cada una de las categorías, pero ya veis que hay una gran variedad. Hay gente que puede venir de la literatura, de las humanidades, como yo, y muchos de nosotros nos hemos dedicado a un análisis textual, otros se han dedicado a un análisis más formalista de lo que es el juego, los elementos del juego, las mecánicas. A otros les interesan los jugadores, tienen unos métodos más de observación, de acercarse a la gente, puedes venir de la sociología, incluso de la psicología. También hay un campo sobre efectos de videojuegos, que no voy a entrar, pero bueno, lo vale. El campo de la cultura, el campo, lo que es la ontología, la filosofía de los videojuegos, que también ha desarrollado sus propias conferencias y es un área muy viva. Y últimamente, en los últimos años, pues el área de análisis estadístico, etc. Como veis, no tengo el diseño de videojuegos aquí, pero también es otro campo. Y en las conferencias de videojuegos, al menos al principio, estábamos todos juntos. Los de diseño, los informáticos de plataformas, los de cultura, los de humanidades, los filósofos. Pero ahora, como el campo ha ido creciendo tanto, pues han aparecido conferencias específicas y en realidad uno ya no tiene tiempo de ir a todas las sesiones. Que bueno, es una pena por un lado, porque la verdad es que sentarte, yo me acuerdo al principio unas charlas tremendas sobre cosas técnicas de Artificial Intelligence que yo no entendía ni papa, pero al menos desarrollabas una especie de empatía con el otro lado y hablábamos y teníamos una circulación de ideas bastante interesante. Yo ahora mismo, esto ya ha crecido tanto que no tengo tiempo de seguirlo. Pero bueno, es decir, el juego, vamos a pensar que habéis empezado con una de estas profesiones múltiples, os hacéis vuestro personaje y adelante. El síndrome del forastero es una cosa que sucede a todo el mundo que empieza el juego. No sé si lo conocéis, es una variación del síndrome del impostor. En realidad es peor que el síndrome del impostor, porque el síndrome del impostor, que lo tenemos todos los académicos, al menos los que no tenemos un, ¿cómo se llama este? El síndrome napoleónico de grandeza. La mayoría de nosotros pues dudamos de nosotros mismos, ¿no? Merezco estar en este podio, estoy dando clase, los alumnos no tienen ni idea de que me acabo de leer esto que estoy, de lo que estoy hablando con gran autoridad. Todo esto, pues lo vivimos en nuestras carnes a diario. Pero además en videojuegos el símbolo del forastero es aún peor, porque claro, tú vienes de otra disciplina, tú has estudiado a lo mejor pues literatura, sociología, y de pronto estás ahí hablando de videojuegos. Y la mitad de la gente que está sentada ha jugado más juegos que tú. No solo eso, sino que cada vez que tú propongas algo, una tipología de jugadores te dirá, pero si has jugado Red Redemption 1, esa tipología no funciona. Y tú dices, ostras, no lo he jugado. Bueno, tendrá razón, la persona no la tendrá. Es decir, hay un montón de variables que hacen que esto pues pueda ser difícil. El síndrome del forastero es malísimo. Hay que desecharlo desde el principio porque si no, no vais a poder jugar. Pero yo creo que hay una solución, que es un poco encarar cómo llegaste hasta aquí. O sea, ¿por qué empezasteis a estudiar videojuegos? ¿De dónde venís? ¿Cuál es el interés que tenéis en el videojuego? Y un poco no olvidar ese interés, no intentar enmascararlo con otro tipo de estructuras o de conceptos que vengan de distintos campos para darle más brillo, sino ser fieles a ese interés inicial que puede ser precisamente el jugador, pueden ser los niveles, pueden ser las emociones que los videojuegos provocan, pueden ser todo tipo de temas que son perfectamente aceptables y que nadie puede venir a robarte. Yo os voy a contar, para un poco animar a esta especie de compartir, os voy a contar de dónde vengo yo. Y esto es del libro que mencionaba al principio, editado por Víctor, que está sentado aquí, el libro de bibliografías. Yo creo, no lo sé si esto es una memoria de esto que te acuerdas o te lo han contado tantas veces que te acuerdas, pero creo que este es mi primer encuentro con un videojuego. Y entonces escribí una pequeña viñeta para identificarlo. Os leo la viñeta. La primera impresión es de extrañamiento. Un salón oscuro, con sillones de rayas setenteros. Una pantalla del tamaño de un folio A4, pequeñita, abombada. Una luz verdosa iluminando un grupo de niños amontonados en el suelo. Arriba en la pantalla unas rayas con cuadraditos, como ladrillos, y un marcador. Abajo, una raya que se desliza de un lado a otro en un movimiento que no acaba de fluir. Es un poco así en espasmos. El punto parece caer, subir y bajar. Golpea la pantalla y cada vez que golpea el muro de ladrillos, pues rompe uno. Todos los niños están callados. Yo recuerdo, quizás sea un recuerdo falso, abrir la puerta y ver esta escena de todos mis primos. Esto era en casa de otro primo que tenía ordenador. Y no sé por qué se me ocurre que parecen peces en una pecera. A lo mejor por el brillo de la pantalla. Los peces que miran otros peces dentro de la pecera. Y entonces se oye una voz de una niña, la más pequeña, que dice, ¿el palo lo mueves tú? Era ese momento de decir, bueno, yo he visto la televisión, pero de pronto hay un medio en el cual estás tú activando lo que está sucediendo en la pantalla. Esta fue mi entrada en el mundo de los videojuegos, o no sé si es ficcionalizada, pero si no, fue algo parecido. Bueno, esa especie de descubrimiento de que de pronto hay una televisión en la que uno puede manipular las cosas. Hoy, bueno, hablaríamos de interactividad. En aquel momento yo no sabía lo que era aquello. Pero ese interés por esa manipulación, ese afectar lo que está pasando dentro del videojuego o de la obra de arte, si queremos ponernos el gorro estético, pues era lo que a mí, es lo que a mí me atrapó. Esa especie de experiencia tan interesante en la cual uno está reflejado en lo que sucede en la pantalla y al mismo tiempo lo está afectando y hay una estructura de interactividad que está de antemano en la cual se te invita a participar. Y yo creo que llevo toda mi carrera intentando entender ese momento, intentando entender por qué es eso tan fascinante. Aunque este primer juego no tiene ninguna historia y muchas de las cosas que he hecho son narrativas, se puede decir. Pero bueno, ¿cuáles son los enemigos? Estáis al principio del juego y ya he hablado un poco del jugón en la primera fila de vuestra charla. Esa persona que siempre tiene detalles de juegos que uno no conoce y que desmontan cualquier argumento que tú estés dando. El machista, que bueno, a lo mejor a la mitad aquí de la audiencia no os ha pasado, pero como chica, pues tanto online como en la vida real, pues se duda de que juegues videojuegos, de que entiendas lo que estás haciendo, de que tengas derecho a estar aquí. El representante de la alta cultura, que te intenta convencer de que los videojuegos son basura y no son dignos de estudiarse. Esto le pasó a otros medios de comunicación, esto le pasó a las novelas, cuando aparecieron a la radio, a la televisión, al cine, etc. Entonces pienso que este en algún momento morirá quizá. Y bueno, tu superior académico, pues esa persona que a lo mejor en tu departamento de medios de comunicación quiere que te dediques a otra cosa. Y esas presiones las vivimos todo el tiempo en el juego. El último enemigo que tienes es tú mismo. Y es el Akafan, como lo denomina Henry Jenkins, que es, como somos tan entusiastas o como hemos jugado tanto y si nos sumergimos en los juegos del modo en el que he sugerido en la diapositiva anterior, pues corremos el riesgo de perder el sentido crítico, de que uno está tan enamorado del medio que estudia que no es capaz de tomar distancia y de tener esa distancia analítica. Entonces, bueno, Henry Jenkins lo cuenta muy bien, pero hay que intentar ocupar otro espacio, utilizar el entusiasmo que uno tiene como gasolina, para ocuparse del medio, pero luego poder dar ese paso atrás y observar las cosas desde un modo más, bueno, neutral es una tontería decir, pero al menos consciente de lo que estás haciendo. Es un juego multiplayer, ya os lo he dicho, tenéis que encontrar un grupo, un guild, y quizá una conferencia como esta sea una ocasión para ello, si no tenéis ya un grupo. Estos son fotos de mis guilds, de mis grupos del principio. Algunos quizá reconozcáis, no voy a decir quiénes son, pero hay gente que está en el principio de Digra, en el principio de Game Studies, en el principio de estos encuentros. Este juego es mejor en multiplayer, jugar solo es lo peor. No solo es solitario, sino que además no aprendes nada y tienes el riesgo de estar encerrado en tu solipsismo y de que a nadie le interese lo que haces, claro. Pide ayuda y ayuda. Jolín, parezco aquí la abuela cebolleta dando consejos, pero es verdad, una de las cosas de la comunidad de juegos, a lo mejor es porque todos empezábamos en nivel 1, de cero, porque nadie estaba establecido, pues todos estaban dispuestos a ayudarse. Quizá esto no sea así tanto, pero al menos mi experiencia es que cuando la gente pide ayuda, cuando mandas un email a ese investigador que te interesa y que a lo mejor has leído sus artículos durante 10 años, pruébalo. La gente suele contestar, la gente suele ser amable, la gente suele invitarte a que vengas a visitarlo si es que andáis por allí. Al menos esa es mi experiencia, ¿no? Aún recuerdo como estudiante de doctorado totalmente desconocida, ignorante y un poco saturada de todas las nuevas cosas que estaba aprendiendo, hice una estancia de investigación en Brown University en Estados Unidos y se me ocurrió escribir a Janet Murray, que estaba dando clase en el MIT entonces. Así, porque era la señora que había escrito Hamlet y The Holiday, que era una cosa muy candente en el 98, y me invitó a su oficina, me dedicó unas cuantas horas, comió conmigo, estuvimos hablando, sin saber ni quién era yo ni por qué venía. Yo le hice unas preguntas tontísimas, estoy intentando buscar los mails, pero no los encontré. Y para mí esto fue un ejemplo, estés o no estés de acuerdo, porque yo luego en otros momentos no he estado de acuerdo con lo que ella ha hecho, pero ese ejemplo de humanidad de intentar integrarme en una comunidad científica, de crear un diálogo con una persona que no solo era mucho más joven, sino que además estaba mucho más al principio del juego, cuando ella estaba mucho más arriba, pues para mí me marcó y me hice la promesa de que cuando a mí me llegara el turno, si alguien venía a preguntarme a mí, yo también sería igual de amable el tiempo. Me temo que no siempre tengo el tiempo, no sé si he vivido la promesa, pero al menos es una cosa que creo que es importante. Y luego no te saltes el tutorial. Esto sobre todo para la gente que empieza de cero, nivel cero, nivel uno, antes de mandar una propuesta de conferencia o de artículo científico en la que afirmáis que nadie ha hablado de esto todavía nunca, hacer búsquedas, ahora con las bases de datos es bastante más fácil que antes, intentar ver qué hay de investigación antes, porque ya llevamos haciendo comunidad durante 20 años y casi seguro que alguien ha dicho algo que puedes utilizar. No para decir, ya no voy a escribir de eso porque alguien lo ha escrito. No, no, escribe, pero construye, escribe pero construye. Esto además hace que el campo avance y que cada vez sea más legítimo en lugar de estar disperso con un montón de gente que está inventando la rueda todo el tiempo. Al menos así era al principio. Bueno, vamos para adelante, si no, no cabe nunca. Los primeros niveles son bastante desconcertantes, esto ya lo sabéis. El mapa no se puede abarcar, estás corriendo para un lado, te das cuenta de que es un callejón sin salida, tienes que ir para el otro, en fin, supongo que habéis jugado otros juegos, esto es así. Yo, cuando empecé los primeros niveles, fueron bastante desconcertantes, de exploración. Esta lista esquizofrénica es de algunos de los primeros artículos que he escrito. Si leéis los títulos, no sé si os da tiempo porque os estoy agobiando hablando al mismo tiempo, pero veis que en realidad son cosas que, bueno, sí, están un poco relacionadas, pero son cosas muy distintas. El primero es sobre el jugador y me interesaba esa idea de cómo puede ser uno un jugador. O sea, yo venía del campo de la literatura, la lectura, en lo que es leer, es pasar páginas y ya está. Pero claro, al ser el jugador haces muchas más cosas que interpretar. Ese espacio me interesaba muchísimo, ese nuevo espacio. El segundo es sobre juegos de rol. Yo era, y bueno, iba a decir y soy, pero no porque no tengo tiempo, pero cuando en mis tiempos de instituto y de facultad pasé mucho tiempo jugando a rol, siendo máster de todo tipo de juegos y también jugadora, y me interesaba mucho la transición al mundo digital. Yo pensaba que es imposible mantener lo que es el modo de contar historias de los videojuegos. Ese es el objeto del segundo paper. El tercero, no digo nada, me lo salto que os lo voy a enseñar en un momento. El cuarto, un juego multiplayer de EverQuest, el antecedente de World of Warcraft, si no lo conocéis, en el que empecé a jugar bastante y me fascinaba el modo en el que creábamos comunidad dentro del juego utilizando una forma de hablar específica, unas jergas, unas expresiones que, bueno, moldeaban la forma de estar en el juego. El siguiente, un close reading, una lectura de un juego en concreto. Al venir de la literatura, pues en la literatura se hacen lecturas de textos concretos. Me parecía que nadie estaba haciendo aquello en videojuegos y por qué no, vamos a probarlo. Luego, el de los quests, un intento de hacer una especie de cosa formalista, de cómo la narración, las historias en los videojuegos están estructuradas a partir de darle misiones a los jugadores y cómo esto se entrelaza con la imaginación del jugador de maneras distintas. Y el último, pues otro close reading de otro juego, que es una cosa que he ido siempre haciendo, siempre he ido alternando close readings con el desarrollo de la teoría. Como el pobre Ichiban Kasuga, totalmente perdida, como veis, dando un poco bandazos. Aquí al principio fue un comienzo de juego bastante duro, pero en realidad ahí me di cuenta de que los dungeons te los buscas tú. No están preestablecidos, tú mismo te vas excavando tus propias trincheras y vas encontrando caminos. Y bueno, depende de cómo seas. A mí me suele motivar ir cambiando de tema, pero en realidad no es una estrategia muy apropiada si lo que quieres es hacerte un nombre dentro de una disciplina concreta, que te den las becas, que te inviten a las conferencias de una cosa concreta, etc. Pero bueno, es por decir que aunque esto lleve 20 años, en realidad no hay nada que está terminado. Todavía se pueden abrir muchas nuevas trincheras y seguro que vuestro comienzo de juego puede ser también explorativo. Bueno, la flecha esta del Games Are the New Black, esto es una charla de una conferencia que hicimos en Manchester y a partir de ahí se empezaron las charlas de montar DIGRA. Os voy a enseñar dos diapositivas de esa conferencia porque me pareció divertido recuperarlas. Esto es del año este, del 2001, en el que yo intentaba hacer una especie, ¿qué mal se ve lo blanco? Bueno, una especie de meta o de reflexión sobre qué pasa. Estamos aquí asistiendo al nacimiento de una disciplina, como veis, la IBRIS y tal, no nos faltaba de nada, pero bueno, la juventud. Entonces, pues yo intentaba diferenciar entre, bueno, ¿pero qué tenemos? ¿Es un nuevo objeto de estudios? Pues no, porque los juegos ya han estado ahí, ya había investigación en videojuegos, gente que trabajaba sobre simulación, otro tipo de juegos, juegos de mesa, aunque ahora eran videojuegos. Entonces, ¿tenemos un nuevo punto de vista? Bueno, tampoco, en realidad, porque cada uno venía de una disciplina que ya estaban todas establecidas. Entonces, nuestra disciplina inmadura no pegaba en ninguna de las cajas de Thomas Kuhn, de la revolución de los paradigmas. Como veis, muy sesudo todo esto. Y yo, entonces, lo que proponía decía, bueno, vamos a tener cuidado, tenemos que separar entre el objeto de estudio esa especie de esfuerzo por construir un campo de conocimiento que estamos haciendo todos en estas conferencias, pues las conferencias, las revistas, los libros, todo esto que estamos intentando levantar, para que la gente lo conozca, exista, uno se pueda referir a ello para promociones, para crear, de pronto, asignaturas, etc. Y luego, perdón, estoy ya metiéndome en el academic policy. Una cosa es el conocimiento, las revistas, las conferencias, el discurso académico, y otra cosa es lo que tú le tienes que contar a tu jefe de departamento para que te dejen hacer la asignatura de videojuegos. Lo que tienes que escribir en la beca que mandas a Horizon 2020 para que te den un montón de dinero y puedas tener un equipo de investigación de videojuegos. Y normalmente no es lo mismo lo que tienes que contar en un lado y en otro. Y en este inicio de la disciplina estábamos todos muy obsesionados con insistir en que los juegos eran otra cosa. Sí, sí, los juegos son totalmente distintos de la literatura, de la televisión, de todo. Danos dinero para explorar esto. Pero obviamente después, cuando uno lo explora a nivel de conocimiento, yo, por ejemplo, que vengo de los estudios de medio, a mí lo que me interesa en realidad es cómo el juego es un medio también, cómo el juego tiene esos parentescos con otro tipo de medios. Pero cuando hablas con los que crean los departamentos, no dices esas cosas. En fin, a partir de ahí han surgido pues muchos problemas que nos lleva al primer boss de los Game Studies. Esta foto la he cogido de otro sitio, ahí está apuntado. Me han dicho que ya se ha hablado de esto en la conferencia, no lo voy ni a presentar, pero os voy a decir que este boss es tan chungo que todavía vive. Y bueno, es ese impulso formalista fundacional que os estaba comentando en el que nadie ha visto nunca nada como esto hasta ahora. Tenemos que tener conferencias, departamentos, programas de estudio, bien. Pero por otro lado, si uno sigue insistiendo en que la parte formalista es la auténtica, eso es lo que es el videojuego, pues obviamente también es un movimiento que puede excluir otras aproximaciones, como la mía, de interesarse por la experiencia del jugador, la experiencia narrativa, las aproximaciones culturales, sociológicas, psicológicas al videojuego. Entonces, a partir de ahí, hemos tenido pues grandes discusiones también dentro de los propios grupos, incluso pues de nuestra famosa escuela escandinava. No entro en el video. Pero bueno, en este tiempo del primer juego, también se conseguí al jugar este primer juego, pues algunos trofeos. Uno del que estoy muy orgullosa es la fundación de Game Studies. Ahora que estamos todos atrapados en la ANECA y en otras cosas en las que tenemos que publicar en determinadas revistas que estén indexadas de determinada manera, todos conocemos el juego de las revistas académicas. En aquella época nos interesaba mucho crear una revista académica que pudiese tener suficiente prestigio como para entrar en estas listas que ya comenzaban en algunos países, pero que no fuera dependiente de ninguna de las grandes casas que publican. Que fuera gratis, que fuera con revisión de pares y que además que todo el mundo que mandase su artículo recibiese una reseña o una crítica, un feedback que pudieran utilizar para seguir desarrollando aunque se les rechazara. Hicimos un montón de cursos para los que hacían las reseñas. ¿Cómo hay que dar feedback? ¿Cómo hay que dar feedback? ¿Cómo hay que dar feedback para no aplastar a la gente sino para ayudarles? ¿Cómo se hace un feedback constructivo? Y lo hicimos un montón de años. Yo la verdad es que hace un par de años que me he desconectado del tema feedback y estoy más en lo que es en la directiva que no tenemos las manos en lo que se hace el día a día, pero muchos años sí que he visto cómo esto ha sido así. Aunque ha habido gente que claro, se ha quejado porque les han rechazado los papers, pero aún así pues se ha hecho un esfuerzo por dar este feedback. Y también hemos publicado muchas cosas con las que no estamos de acuerdo simplemente por respetar el modelo del tiempo. Entonces yo para mí esto es un hito del primer juego. Cuando pasas estas cosas llegas al middle game y veo que es las 10.40 pero hemos empezado 10 minutos más tarde, Antón. ¿Puede ser? ¿Puede ser? O sea, me queda un cuarto de hora más o menos. Sí. Consolidación. Cuando llegas a la mitad del juego empiezas pues a evolucionar. Ya empieza a haber trabajos en muchos de los campos, al menos esto es lo que yo me encontré. Empieza a ser más difícil eso de llegar como el pionero. Nadie ha tenido esta idea nunca, escuchadme todos. Ahora empieza a ser difícil ya seguir los temas. Hay muchas cosas, ¿no? La mayoría de nosotros, los que ya habíamos empezado como doctorandos, pues en este momento estamos entrando ya en otro tipo de puestos, algunos asociados, otros ya titulares y con otro tipo de obligaciones y hay pues menos energía para la polémica y quizá más enfoque en estos puntos, en publicar, en que nos dieran becas, en establecernos en los departamentos. Es un poco triste, pero es así. Un trofeo de esta época o al menos son los libros, ¿no? En esta época inicial del medio del juego empiezan a surgir libros que si veis son todos bastante introductorios. Esto sucede al principio del medio del juego, ¿no? Todos haciendo un esfuerzo por dar la definitiva guía para el mundo de los game stables. Compiten entre ellos, pero en el fondo pues todo indica que sí, que este mundo se está estableciendo. A mí lo que más me gusta es avanzar, ¿no? Llegar al punto y esto es totalmente subjetivo y lo he estado haciendo de prisa y corriendo porque no tenía una ilustración de esto. Vamos, he entrado en la página web de MIT Press y de Routledge las colecciones de juegos y he cogido así a Mansalva, pero seguro que me he olvidado muchos. Pero que sí quiero que os deis cuenta la diferencia entre esta diapositiva de estas introducciones autoritativas de decir vamos a cubrir todo el campo a esto en el cual podéis encontrar lecturas de juegos concretos, temas muy específicos, conexiones con otros campos del saber tanto de la cultura como de cosas más técnicas, el mundo del diseño, la filosofía. Pasamos de una especie de mapping, de un verdadero mapping a una profundización en las distrías. Algunos de mis libros favoritos están aquí, también hay demás autores españoles, tengo a Clara y está Miguel Sicar. Y bueno, hay un montón de gente que es importante y seguro que me he dejado otros, pero bueno, el movimiento creo que ilustra mucho cómo el medio del juego empieza a cambiar demasiado o para bien. Intenté ilustrarlo de otra forma también, que no sé tampoco si es un éxito, que fue pasar por un word cloud todos los call for papers de las conferencias de Digra desde el año 2003. Algunos no están porque las páginas web han muerto, en realidad no se ve mucho, se ve, bueno, si play, design, culture, media, study, no sé si sorprende a alguien que sean las palabras más grandes, tampoco, no se ve demasiado, pero quizás sí que se vea esa especie de multiplicidad, hemos salido de ese formalismo, ya no se ve ni narrativa ni eludos, sino un montón de otras cosas que comienzan a ser importantes y si uno mira los títulos de las conferencias también pasa lo mismo, no voy a ir uno a uno porque no tenemos mucho tiempo, pero veis que pasa lo mismo, empiezan a cambiar, se empieza a hablar de situated play en el 2007, es decir, de lo que es la situación, del juego, ahí se incluye también el cuerpo, se incluyen los espacios, se incluyen otro tipo de relaciones sociales, el diseño, defragging game studies intentando superar esas luchas y llegar a una especie de entendimiento, una cosa más colectiva, la diversidad del juego, el juego es el mensaje, la de Italia, muy retorno un poco a la semística y a McLuhan, y bueno, la última cancelada, por desgracia, pero la que fue en Japón, pues tendiendo también en una mano un puente a lo que es el mundo transmedia y del media mix japonés, que es la zona donde yo he estado trabajando mucho en este medio juego, cuando yo estaba jugando el medio juego me estaba dedicando a eso, y tengo unas slides de autobombo que me las voy a saltar, o sea, si a alguien le interesa lo que yo hacía, era un poco trabajar el tema transmedia, cómo los juegos están conectados con otro tipo de ecologías de medios, y qué es lo que pasa en estas experiencias compartidas en las que uno juega un videojuego, pero lleva consigo todo el repertorio de las películas, de las novelas, de lo que sea que está conectado, intentando desarrollar modelos de experiencia que fuesen más allá del videojuego, pero que también se pueden usar para el videojuego. Me lo salto, voy a concentrarme en el tema general. El segundo boss, y esto es un documento auténtico, he intentado borrar cosas para que no fuera muy identificable exacto, pero el segundo boss para estos que estábamos en el mitad del juego estableciéndonos como académicos ya de carrera, quizás titulares ya, era que había un techo de cristal, efectivamente era casi imposible conseguir las becas. Este es el ERC, uno de los programas prestigiosos de la Unión Europea, en el cual yo he sido rechazada varias veces, esta es una de ellas, pero no solo yo, sino otros de mis compañeros nos hemos ayudado mutuamente intentando redactar estas becas, hemos mandado solicitudes también a Horizon 2020, a un montón de sitios, y aunque la gente iba teniendo éxito quizás en los programas locales de becas, consiguiendo financiación para equipos pequeños de investigación, algunos doctorandos, las grandes becas se resistían, de hecho todavía es difícil. Los compañeros que han tenido éxito con estas grandes becas enganchaban el tema videojuegos a otros temas más atractivos para los que dan dinero que suelen ser temas de literacy, temas de riesgo, temas de cultura digital, sobre todo ahora que estamos en un mundo tan saturado por medios de comunicación, este tema de decir cuál es el papel de los medios en la supersaturación mediática que vivimos, tiene más posibilidades de éxito que decir voy a hacer un proyecto sobre lo que son los videojuegos en realidad. El único que ha tenido éxito con esto es Espen, hay que decirlo, que sí consiguió una RC y consiguió hacer un equipo pero aparte de él todos los demás incorporan otros temas porque el tema videojuego puro y duro no ha tenido grande éxito y bueno, yo si alguien está pensando qué hacer, qué hacer, yo la verdad es que siempre intentaba que fuera el videojuego en el centro de mis solicitudes pero en un momento me incorporé a otras simplemente por participar en algo y uno de los proyectos que más me enriquecieron aquí a mitad de juego fue un proyecto en realidad rarísimo sobre que financió el gobierno el Ministerio de Cultura danés sobre qué estaba pasando en las escuelas, en las escuelas danesas se repartieron iPads a todos los niños, esto fue hace 10 años y se pasó de tener libros a no tener libros se digitalizó todo los pequeños tenían iPads los mayores ordenadores esto dado por las escuelas entonces hicimos hubo un gran proyecto sobre examinar qué estaba pasando que estaba organizado a través de unas líneas de intervenciones de coparticipación de los investigadores y a mí me reclutaron así un poco en el último momento hay alguien que sabe algo de videojuegos vente que lo mismo nos puede descontribuir y fue un proyecto que yo nunca hubiera ido porque tenía tenía una base pedagógica estaba basado en observaciones en escuelas pero saqué un material empírico riquísimo simplemente de entrevistar a todos estos niños de ver cómo el videojuego era parte de su de su ADN verdaderamente porque ellos sí que habían nacido inmersos en videojuego desde el principio usando muchas plataformas ha sido una de las grandes satisfacciones poder acercarme a este grupo y hacer un montón de trabajo empírico en el que nunca hubiera entrado si me hubiera mantenido en mis 13 de no el purismo de videojuego yo desde mi punto de vista mediático no eso no le ha interesado nunca a nadie no sé si si tendréis más tarde pero bueno ese ha sido mi medio juego el final del juego de momento el juego no ha acabado esto quiero decir yo ya yo ya estoy aquí no me enterréis antes de tiempo ni vosotros porque entonces vosotros a lo mejor estáis en el medio del juego o incluso en el principio del juego el juego evoluciona según donde cada uno esté pues como decía pues hay muchos más tuños donde elegir muchas variedad de misiones compañeros quest hay una fragmentación que se percibe en las conferencias en las revistas muchos subcampos nuevos centros y periferias nuevas nuevos enfrentamientos y en ese sentido me parece también súper importante que haya una voz digra desde aquí que somos un poco la periferia también y que se pueda venir con que aportamos desde aquí cuestionando lo que viene lo que viene del centro que ha sido siempre pues Estados Unidos Escandinavia quizá un poco también Japón pero no a nivel académico sino más bien en producción de videojuego en fin bueno habrá secuelas esto continúa este juego yo en el final del juego que he hecho yo en este juego en esta reseña que os estoy dando yo me he ido a Japón he estado trabajando cada vez más sobre temas japoneses temas estos de media mix de transmedia sobre todo un montón de trabajos con Gundam y todo su universo los juegos Otome que son juegos para chicas que otro día os contaré porque eso es un tema en sí pero quizá la parte más interesante pues es que estas investigaciones me han llevado a lugares nuevos a nivel de pensar estos temas de mediación y de videojuegos que os introducí un poco al principio de la charla y además esta foto pega es de Nier Automata si alguien está buscando aquí sugerencias de juegos un poco apocalipsis también me siento así esto de viajar ayer en el aeropuerto vacío en Copenhague el Corona el Omicron estamos en una especie de apocalipsis además climático de todo tipo y uno casi se pregunta cómo puede ser sostenible continuar investigando de videojuegos cuando están pasando todas estas cosas en realidad se puede decir bueno estoy en un modo escapista quizá desde mis investigaciones pero es donde yo estoy ahora en el final del juego esto surgió un poco de hecho a raíz de otras investigaciones de otras empíricas el año pasado yo estaba haciendo que al final tuve que pasarlo todo online porque claro no me podía reunir con gente a entrevistarla estaba haciendo unas entrevistas bastante molientes y corrientes sobre gente que iba a Japón a hacer turismo de juegos un poco bueno porque vas que es lo que buscas que haces este tema del turismo de contenidos que aquí hay gente que domina bastante también y en esto como estábamos haciendo online y estábamos todos en confinamiento pues la gente empezó a hablar de que echaban de menos salir de casa echaban de menos ir a Japón y estaban jugando juegos simplemente para ir a Japón o sea la gente estaba jugando yendo por la calle en yakuza y recogiendo los pañuelos de papel porque bueno parecía que estabas un poco como en Tokio de pronto haciendo eso estaban en Ghost of Tsushima buscando los zorros buscando las fuentes de aguas termales en vez de estar haciendo el juego simplemente por el placer de estar allí y todas estas todas estas conversaciones pues fueron bastante interesantes para para que yo me empezase a preguntar ¿qué tipo de mediación es este? es un poco la mediación al revés yo iba buscando yo iba buscando que cómo los juegos te motivan a ir allí y ahora era cómo los juegos se convierten en un lugar o en una especie de cosa simbólica y a partir de ahí pues he estado investigando estas cosas que me voy a pasar estos de estos de otro de estas entrevistas también entrevistando a la gente en las cuales me contaban cómo la visita a Japón era como en realidad entrar en un videojuego no era tanto el tema turístico de visitar el lugar donde está ambientado un videojuego concreto un templo o un edificio sino que el propio Japón se convertía en un juego en el cual tú ibas allí y jugabas bueno esto es bastante quizá cuestionable desde un punto de vista de apropamiento cultural pero al menos indicaba pues que el videojuego se convierte en una especie de frame en una especie de marco cognitivo con el cual tú te acercas a este país puede suceder en otro sitio pero claro Japón es bastante propicio para este tipo de transformaciones y a partir de ahí pues yo empecé a pensar mucho en esto el videojuego como marco mental y ahí ahí han estado mis últimos trabajos os enseño el último y acabo esto me lo salto me lo salto que es el paper que presentaba al principio en el cual cuando yo estaba como vosotros seguramente en el confinamiento en este escapismo que os digo para mí los videojuegos sirvieron también un poco para entender este confinamiento esta monotonía ahí es una viñeta que escribí en el artículo que se publicó en Qualitative Inquiry sobre intentando un poco entender el confinamiento esa monotonía tan pesada en la que yo me desesperaba quizá partiendo de la pregunta ¿por qué me desespera el confinamiento si yo en los juegos estoy acostumbrada de hacer un grinding en el que siempre hago lo mismo y no me molesta pero claro en los juegos tienes un objetivo tienes unos trofeos ganas algo subes de nivel pero yo sentía que estaba en un loop que nunca acababa y que las acciones siempre eran iguales entonces en este artículo exploro el confinamiento como si fuera un videojuego un poco lo que hace esta charla pero por escrito y utilizando géneros como el playlock la línea la hotline en el que llamo por teléfono a alguien que me tiene que ayudar a subir de nivel y todo este tipo de textos de videojuego que conocemos que se simulan para reflexionar sobre la capacidad de mediación de los discursos de videojuegos ahí es donde estoy yo este es mi endgame que no sé a dónde llegará quizá tenga que ya estoy escapando tanto que no sé dónde va a ser lo próximo para acabar el último boss no sé si es el último boss pero bueno esta es una ilustración de alguien que se me ha olvidado apuntar al copyright lo siento sobre gamergate que ha sido para mí y para mucha gente un shock tremendo en los últimos años está también a raíz de todos estos movimientos de me too y tal pero todas estas preguntas sobre cultura no solo cultura de juegos sino cultura de internet que hay unas cosas que hemos estado callando o sabiendo o no diciendo durante años que de pronto explotan y también en relación con un montón de gente joven ahora que está entrando en videojuegos y en plan reivindicativo de muchas cuestiones más ideológicas políticas de identidad etc. Los que no lo hemos hecho somos pues dinosaurios a veces espero que no se acabe que no acabemos en plan campos enfrentados porque creo que no que no es que no procede pero sí que se señala una especie de movimiento que ha sido bastante bastante dañino en algunas cosas y que quizá pero que quizá acabe dando paso a algo positivo a que podamos hablar de estas cosas y llegar a una especie de nivel final del videojuego donde esa comunidad científica sea más inclusiva me hubiera gustado estar en la sesión doctoral porque verdaderamente ahí es donde siempre se sabe los doctorandos qué es lo que se está cociendo dónde va la gente qué estáis pensando los jóvenes los que empezáis ahora los que venís con otro aparato teórico que no es tan tan polvoriento como el mío y bueno en fin yo creo que yo creo que he acabado pero en fin espero que sea el primer año de muchos siento me he pasado 5 minutos gracias vale muchas gracias Susana por la la keynote luego bueno vamos a ir a la ronda de preguntas si tenéis alguna alguna cuestión que le queráis preguntar a Susana Víctor siempre tiene la pregunta de muchas gracias Susana es un lujo tenerte ya te lo hemos dicho lo digo en en público era la mejor manera de cerrar este congreso aún nos queda congreso pero en la última keynote la primera en persona de la historia de D.G.R. Spain esto a tus first al currículum lo tienes que añadir al currículum que vale de verdad que no punto a la meca al que vale y has demostrado con tu presentación esa curiosidad que para mí es lo que te hace una académica a seguir y a y a intentar igualar a intentar movernos como tú preguntarnos constantemente por cosas aprovecho que has dicho lo del otome para recordar que he visto una charla magnífica sobre otome en el ciclo de Fundación Japón si buscáis otome Susana Tosca en Youtube es fascinante y es la primera vez que se ha tratado ese objeto de estudio en castellano por lo menos con ese rigor yo no he encontrado otras fuentes de otome y en la charla dices algo que aquí no lo has dicho pero has dejado explícito que es que tú tienes siempre esa cosa de preguntarte mucho y además preguntarte por aquello que la gente suele ignorar como estos son juegos de amas de casa estos son juegos de tal me ha hecho mucha gracia que digas que un enemigo es el pedante de la alta cultura el snob que dice esto no vale porque creo que dentro del videojuego y de la academia el caso del otome demuestra que también tenemos esos niveles esas jerarquías de cultura interiorizadas o sea el juego que vale es este y los juegos de móvil no se estudian o los juegos de otome no se estudian o el juego musical no se estudia entonces ¿cómo ves ese final boss interno? si un final boss interno por aquella la introspección a lo terramar es el entusiasmo el complejo el estar acomplejados culturalmente voy a decirlo abiertamente que tenemos muchas veces en el videojuego ¿cómo lo podemos por lo menos enmarcar y conocer antes de caer en errores y de meternos en Dungeons imposible? ostras que buena pregunta y que difícil porque yo veo muchas corrientes dentro de esto de cuáles son del canon quizás se pueda llamar de los videojuegos que es lo que merece la pena vale todos los que estamos en videojuegos estamos de acuerdo que hay que estudiar videojuegos pero que videojuegos son dignos de estudio ahí ha habido pues peleas todo el camino y bueno y muchas veces yo esto con esto de los juegos para más de casa mis juegos otome de cosas románticas y absurdas pues me ha encantado trolear llegar a la conferencia en la que todo el mundo está sacándote ejemplos de first person shooters de cosas hiper macho competitivas masculinas y llegar con las amas de casa que cuentan como mi marido no me quiere pero yo en estos juegos estoy entonces bueno para mí ha sido una gran satisfacción trolear a la gente pero no es por eso por lo que hay que hacerlo sino porque verdaderamente estas experiencias todo el mundo juega videojuegos y hay tantas esquinas y recovecos que no hemos descubierto porque no han sido no sé no son sexys no son serios no son AAA no son AAA pero ha habido un movimiento no soy yo la única ha habido un movimiento pues bastante grande tenía el libro de Jesper Yu sobre casual revolution los juegos casuales los juegos de móvil hay mucha gente que está trabajando en ese campo el campo de los indies que no sé si ha salido aquí en la conferencia pero es un área que verdaderamente suele tener muchísimo éxito también en las conferencias porque los juegos indies se puede discutir temas estéticos se pueden discutir temas también de nuevo de formalistas del videojuego pero desde otra perspectiva pues ha sido un campo muy rico que también está en crecimiento y en explosión y que sobre todo si estáis trabajando en programas yo ahora estoy en otra universidad pero cuando estaba en la ITU que teníamos un programa de alumnos una carrera de videojuegos pues era estábamos siempre en ese ambiente porque los alumnos iban todos a salir y hacer sus pequeñas startups entonces creo que hay muchos lugares donde este canon del juego triple A de matar gente pues está siendo desafiado esto es una traducción horrible del inglés pero 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 sí entonces nada a mí no me parece también a lo mejor por ese espíritu ecléctico cuando veo el programa de las conferencias y veo que alguien va a hablar de un juego de un género que no conozco ah que bien voy ahí porque bueno así aprendes algo entonces yo creo que sí que cada vez por suerte hay más hay más cosas distintas sí bueno hola soy estudiante de grado aquí en el No Campos así que supongo que siguiendo la metáfora pues no habré ni encendido el juego aún pero supongo que todos esos primeros años en los que tienes ese sabatiburrillo de artículos que tocan un poco de todo entiendo que el viaje es distinto para cada uno y que cada uno intenta un poco encontrar ese momento en el que tienes una cierta seguridad de decir vale este es el tipo de tema en el que me quiero centrar o bueno te explicabas que a lo mejor ya se hubiera explicado más pero creo que son todos diferentes acercamientos pero quizá lo que más me interesaba saber era cómo afrontas esa idea de no saber lo que estás haciendo y de intentar como un poco ganar seguridad en ti mismo simplemente es haces artículos y para adelante o algún día van a descubrir que tengo cinco monos en una sala aporreando una máquina de escribir o como esa experiencia jolín que bueno pues la verdad la verdad es que no sé a lo mejor no soy yo la más adecuada para responder porque yo cada vez que tengo que salir a ser ese personaje público esa profesora o esa conferenciante como hoy incluso para ir a las clases os voy a decir con total humildad que antes de dar una clase siempre tengo también este en el estómago este vacío en el que de pronto se van a dar cuenta de la verdad entonces pues yo no lo he superado quizá no sea la mejor persona pero sí que tengo un antídoto que es que es el antídoto es la comunidad como te decía que era una de las cosas que más que a mí me costó un poco aprender porque yo venía de las humanidades en las que uno trabaja solo prácticamente siempre quizá en otras disciplinas también me daba una vergüenza terrible enseñar mis mis borradores de artículo a nadie por timidez pero también por un miedo de que me iban a robar las ideas así era yo sí sí pensaba esto como lo lea un catedrativo lo presenta con su nombre y yo bueno de hecho cosas de esas me han pasado cuando era estudiante en la Complutense pues no entonces quizá te has escaldado varias veces y entonces yo tenía miedo de esto y pasé unos años en los que no hablaba con nadie simplemente me lanzaba al mundo en plan esto os voy a contar aquí la historia tal simulando una una autoridad que en realidad no sentía pero al encontrar esa guil que os contaba al empezar este tema de Game Studies empezamos todos a ayudarnos yo empecé pues así en plan no sistemático pero cada vez que publico yo tengo mis beta readers estaba hablando ahora mismo con Víctor que si se quería leer dos capítulos del libro que estoy escribiendo voy buscando gente y recogiendo lecturas y entrando en diálogos y eso es lo que me salva y lo que nos salva mutuamente y nos vamos ayudando y ten cuidado con esto y que sepas que esto lo ha dicho fulano y oye esto se parece a otra cosa y entonces un poco vamos vamos ayudándonos unos a otros pero yo creo que sí que mantener esa humildad y decir a lo mejor bueno pues mi perspectiva puede ser interesante pero no es la única ni es la que ni es la que le va a prevalecer de alguna manera quizás sea una mezcla de humildad de reconocer que solo no puedes y detener la mano detener la mano pero cuidado con los catedráticos hola hola buen día a todos mi nombre es Fabricio aún no soy doctorando y hace poco empecé a estudiar el tema de transmedia por tanto tengo dos preguntas a ver si si puedes respondérmela ¿cómo encajarías dentro del universo transmedia el videojuego como objeto? eso es algo que ahora me estoy planteando y la segunda ya en narrativa transmedia es ¿cómo afecta la motivación el engagement de la narrativa de videojuegos dentro de la narrativa transmedia? vale a ver si en realidad son preguntas de larga respuesta pero voy a intentar dar una pildorilla y es bueno basando un poco también en los trabajos estos que estoy haciendo con la colaboración con Akina Kamura de la Universidad Ritsumeikan estamos trabajando con el caso de Gundam como ejemplo Gundam es un universo transmedia o bueno media mix que tiene cientos de productos ¿no? tiene tantas series de televisión películas videojuegos que da para mucho ¿no? por eso lo hemos utilizado ¿cómo nos aproximamos a ello? empezamos un poco siguiendo a Henry Jenkins que tiene esta idea de que cada en un universo transmedia que está controlado por una misma compañía o lo que en occidente se llama una franquicia obviamente si los productos surgen cada uno de su madre y de su padre no pero si hay una forma de coordinación normalmente hay una idea de que cada producto tiene que tener una función en este universo transmedia pues no sé la película te cuenta la historia en el videojuego tienes la oportunidad de pilotar los pods que en la película te da una especie de inmersión corporal en un tema que pertenece al universo ficticio de Gundam estas ideas de Henry Jenkins las hemos de hecho tenemos un artículo en revisión en la que las conectamos con la teoría de los medios más pura y dura esto es yendo atrás a McLuhan a qué es lo que hace cada medio qué es lo que cada medio sabe hacer y sobre todo más contemporáneamente estamos trabajando con el concepto de affordance que yo no sé en español se dice affordance es un desarrollo de la teoría de los medios ya más McLuhaniana total o de la ecología de los medios cada medio por cómo está estructurado tiene unas propiedades que hacen que lo percibamos de un modo que causan un modo de interacción particular entonces el videojuego nos permite hacer cosas que el ejemplo más pedestre es claro que el videojuego te permite interactuar y la película no en la película solo interpretas entonces partiendo de esa base pues intentamos utilizar este concepto de affordance y desarrollarlo más para cubrir todos los tipos de interacción posibles que el videojuego ofrece y a partir de ahí pues el papel del videojuego en los universos transmedia ha sido bastante bastante rollo hay varios artículos publicados Kennedy ha publicado uno y otros cuantos autores pues que muestran que en realidad suelen ser bastante derivativos al menos de muchas franquicias sobre todo franquicias americanas el videojuego suele ser pues seguir completamente el argumento de la película y ser un rollo es muy lineal y muy tal pero si uno se atreve a salir de ese corsé pues hay algunos que están haciendo cosas interesantes como nosotros pensamos que están haciendo los de Gundam porque ya han distribuido tanto que les da casi igual que es lo que estas compañías subsidarias que tienen produciendo los videojuegos que es lo que hagan mientras tengan el logo digamos de Gundam mientras utilicen los trajes los mobile suits los mecha les da exactamente prácticamente lo mismo lo que pase entonces esto ha dado lugar a una diversificación de unos juegos súper interesantes que cuando la gente los juega entra en el universo transmedia de otra manera bueno esto es una respuesta muy larga pero bueno estamos en ello y me parece un proyecto súper interesante así que bueno quedaremos en contacto ya me escribirás hola buenos días susana ante todo muchas gracias por estar aquí soy Alfonso Cuadrado y sobre todo por el esfuerzo en este esta Europa pandémica de estar con en presencia yo te quería preguntar siguiendo tu estupenda charla metafórica casi de un viaje del héroe ¿no? a lo largo de mucho tiempo por el tema también de otro voz a ver si identificamos otro voz han surgido no sé si de una forma más consciente o inconsciente algunas palabras tuyas hablando como del centro académico entre Estados Unidos Escandinavia luego está Japón pero a nivel de industria y te ha salido en un momento la palabra periferia bueno ¿no sería otro voz para el mundo académico de los videojuegos a nivel internacional esa frontera cómo se ve desde tu lado que estás en el centro a nosotros y este digra que precisamente nace desde esa periferia y que intenta buscar también ese reequilibrio ¿cómo ves ese equilibrio internacional en el mundo académico prestar atención a determinados juegos o digamos sitios que tienen silencio académico o menos atención ¿qué pasa con con Latinoamérica que se hacen juegos en el mundo árabe prestamos atención en el mundo árabe en nuestro mediterráneo ¿cómo se ve eso desde arriba desde el gran centro y cuál es tu opinión ¿hay voces ahí o no? Venga muchísimas gracias Jolín buena pregunta buena pregunta por dos cosas estaba buscando el otro día porque estábamos hablando precisamente de algunos de estos temas lo del centro y la periferia y lo del viaje del héroe es muy bien visto porque uno siempre bueno digo yo pensaba esto de las keynotes en realidad es el único momento en el que puedo hablar de mí misma sin que nadie me diga nada quizás sea el último el primer y el último pero así que tienes razón que está hecho como un viaje del héroe y así están estructurados muchos de nuestros videojuegos el tema centro y periferia es interesantísimo porque verdaderamente cuando uno está ahí y ocupado con todos estos debates lo he hablado algunas veces con investigadores que también pertenecen pero bueno que procedemos de otros países pues siempre nos irrita un poco los ciegos que pueden estar algunos pues que hay otras realidades hay otras no solo a nivel académico que ya son grandes las diferencias sino pues a nivel de experiencia vital y como tú dices de que hay otras industrias del videojuego y yo para mí que me interese es la experiencia del videojuego y los jugadores pues los videojuegos se reciben de manera muy diferente en todos estos contextos entonces sí yo confieso que no sé nada de lo que es la industria del videojuego en los países árabes o en Sudamérica pero por eso precisamente es importante que Ligra que no solo cree en capítulos sino que además la conferencia se mueva este año va a ser en México y pienso que va a ser una oportunidad importante no solo de conocer a investigadores mexicanos sino también de pues qué industria hay qué está pasando en México y que en vez de ser siempre pues eso Estados Unidos o que vayamos moviéndonos y cada vez que vayamos hagamos un esfuerzo verdaderamente para conocer los distintos sitios y para que esas voces se incorporen el otro día estaba viendo en YouTube una keynote de la conferencia del capítulo de la India y estaba buscando el nombre de la chica Megna Yayan que me la pasaste tú Víctor que es una chica que trabaja ella es de origen indio pero trabaja en la compañía esta del Teis los que hacen Fallen London que es una cosa textual interesantísima un juego muy bueno y ella estaba haciendo una conferencia buenísima desmontando la narrativa del héroe lo menciono porque es mujer porque viene de la periferia aunque está trabajando en Inglaterra que es uno de los centros pero porque desmonta totalmente esta fantasía del héroe esta fantasía blanca de la colonización del que el juego siempre es sobre conquistar territorios hacerte con armas luchar todo esto de lo que yo soy tan culpable aunque no soy hombre ni soy nacida en uno de los centros pero estoy en estos centros estas narrativas que tenemos tan metidas en la cabeza en estas estructuras solo las podemos ver si viene alguien y nos dice no te das cuenta de esto entonces a mí esta charla me encantó y me gustaría gracias a internet ahora pues estamos todos con la pandemia haciendo esto online pues me gustaría ir explorando los distintos capítulos y ver qué está pasando porque verdaderamente es una apertura de miras entonces si a alguien le interesa desmontar el tema del héroe por favor buscad esta charla en YouTube que es buenísima simplemente es una ilustración de lo que preguntas vamos me confieso ignorante me confieso que en el centro estoy bastante ciega y me encantaría tener más periferia en mi vida tanto físicamente transportarme y visitar y conocer nueva gente y tener acceso a lo que se hace se cuece y se escribe bueno muchísimas gracias estamos fuera de tiempo así que ya no podremos seguir con preguntas pero muchísimas gracias Susana por la keynote y un fuerte aplauso gracias bravo gracias